Los guardas de Cali acá en Acción, cerca del boulevard. Este si lo decís, el guarda partiendo aquí a unas personas en esta vía de la ciudad de Santiago de Cali, Colombia. Y ya vamos a mostrar un poco nuestro río Cali. Este si lo decís, el guarda partiendo por el río Cali. Y este si lo decís, el guarda partiendo por el río Cali. Este si lo decís, el guarda partiendo por el río Cali. El guarda partiendo por el río Cali. Este si lo decís, el guarda partiendo por el río Cali. ¿Ves una allá? Seguimos acá en el río Cali. Este es el río Cali. Paraguayas Artes. Sí, lo decís, el guarda partiendo por el río Cali. Capitán de la Ingeniería, el capitán de la Universidad de Caúlano. Y aquí tenemos a Bellas Artes. A la izquierda, el río Cali.